Y es momento de conocer también los avances que se tienen en el mundo con respecto a la posible cura de COVID-19. De seguro usted había escuchado específicamente los avances que se tenían en Estados Unidos, ya una vacuna en una tercera fase contra este virus. También en la Universidad de Oxford habían bastantes avances con respecto a una posible cura. Sin embargo, en la región centroamericana también hay países que están en busca de esa cura contra el COVID-19. Vamos a enfocarnos específicamente en Costa Rica, en donde médicos han creado un fármaco capaz de prevenir los síntomas que da específicamente este virus. Incluso este fármaco ya ha sido utilizado en Estados Unidos. Es el periodista Andrés Ramírez de este país quien tiene todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde San José, Costa Rica. Una noticia que da un poco de esperanza y de alivio en medio de una situación complicada y de centros de salud que cada vez están más llenos de pacientes COVID-19. Este suero lo empezó a desarrollar el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica desde que se empezaron a recuperar los primeros pacientes hace poco más de cuatro meses. El suero fue probado en equinos y ya fue incluso avalado por laboratorios en los Estados Unidos. Escuchamos detalles en voz de la máxima autoridad de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hemos recibido resultados muy prometedores del laboratorio de la Universidad de George Mason en el estado de Virginia que demuestran que estos anticuerpos son al menos 100 veces más potentes que el plasma convalesciente que hemos estado aplicando en pacientes a lo largo de los últimos dos meses. Así que tenemos evidencia por lo menos en el laboratorio en una fase preclínica que estos anticuerpos neutralizan el virus. Ahora vamos a pasar a una fase clínica. Estamos finalizando el protocolo que tendrá que ser aprobado por un comité ético científico para comenzar a tratar pacientes esperamos en el muy corto plazo. Amigos televidentes, esta es la situación a esta hora desde San José, Costa Rica. Un reporte de Andrés Ramírez para la red de noticias Salvavisión.